Hola, yo soy Clara Tamara y siento y pienso que todos debemos estar comprometidos a bajarle el tono. Bajémosle el tono a las discusiones, bajémosle el tono a los malos tratos, bajémosle el tono a que si usted piensa y siente una cosa distinta a la mía, no hay por qué discutir, a si usted tiene un amor por una camiseta, una pasión distinta a la mía, no hay por qué subir el tono. Bajémosle el tono, que todos cabemos en Colombia.